Y bueno, como en este programa ya saben que tenemos una web y que ustedes mismos entran en esa web y dejan sus opiniones, claro, muchas de las preguntas y muchas de las propuestas que ustedes nos mandaron era de que si nuestro presentador hablaba tanto, ¿por qué no se le hace una entrevista a él? Bueno, pues ustedes saben que aquí en Cuerpo Perfecto TV nosotros complacemos a todos. De una manera o de otra, aquí tenemos al protagonista de nuestra sesión de hoy, que él nos va a decir simple y llanamente todo lo que ustedes quieran oír, porque hoy tendrá todo el tiempo del mundo para decirle lo que ustedes quieran y lo que él le dé la gana también, porque aquí ustedes piden, pero él también tiene derecho a decir lo que él quiera. Buenas tardes, José María. Hola amigo Henry. En primer lugar, me ha gustado mucho la presentación, aunque ha sido un poco larga. Lo que sí que para estar en igualdad de condiciones, deja que también me coloque las gafas de sol, porque si no me veo realmente sometido a un estrés prácticamente que no puedo tolerar. Bueno, entrando en materia, José María, evidentemente la mayoría de las preguntas que se hacen en esta sesión son obras de usted, evidentemente, son formuladas por usted las preguntas. Vamos a hacer una pequeña inversión, bueno, vamos a invertir ese proceso y vamos a improvisar un poquito, vamos a hacer una entrevista más relajada, más distendida, sin tanto guión de preguntas, porque yo creo que con la capacidad que tiene usted de expresión... Vayamos al grano porque si no, que no me va a dar tiempo a expresarme. Amigo, que se alarga usted la verdad, se alarga usted más que la semana. Pero bueno, para eso estamos aquí, usted tiene que hablar yo también, déjeme hacer mi... Me está excitando ya, me está poniendo nervioso. No es que usted sea mi tipo, se lo he dicho ya varias veces. Déjeme hacer usted mi trabajo, que esto no es un debate, esto es una entrevista que se le va a hacer a usted, ¿ok? O sea que usted relájese. Bueno, vámonos con la primera pregunta, antes de que me ponga nervioso, porque luego usted empezará a gritar y no quiero que me grite. Explíquenos, ¿cuánto tiempo lleva usted dedicado al culturismo de competición? Bueno, esta pregunta, evidentemente, es una pregunta interesante, pero creo que los que están metidos en el sector del culturismo, etc., conocen bastante mi trayectoria, compitiendo llevo prácticamente 22 años, si compito este año será mi 23 años compitiendo, prácticamente ininterrumpidamente. Supongo que la siguiente pregunta, ¿será mi currículum competitivo? No, no iba a ir por ahí. Vaya, pues no lo voy a decir porque me gusta promocionarme. Soy campeón del mundo y Mr. Universo, campeón del mundo Waba y Mr. Universo Wabanac, perdón, Nabanac. Luego soy también profesional de la Waba y actualmente estoy cometiendo en la Asociación de Atletas Profesionales en Waba Profesional y me estoy planteando, bueno, de hecho este año mi ilusión sería competir también en la Nava Inglesa Profesional. Bueno, hablando ya, entrando un poquito más en materia, sí, su primer título profesional o su primer campeonato del mundo, ¿en qué, exactamente en qué campeonato fue ese? Bueno, campeonato profesional no he ganado ninguno. Lo máximo que tengo es un séptimo puesto en la Liga, la Liga Profesional que era la PDI ya extinguida y quedé séptimo en una noche de los campeones, lo que era la antigua noche de los campeones que organizaba IFBB. Ahí tengo un séptimo puesto con Lipris como ganador del evento y bueno, fue una experiencia verdaderamente importante porque competir con una persona ya de tanto renombre y que tiene tanta historia escrita dentro de nuestro sector, pues para mí fue realmente algo ilusionante y que me motivó para seguir para adelante porque prácticamente me planteaba mi retirada. Yo primer campeonato que gané importante, se puede decir que fue en el 2006 el campeonato del mundo Waba. Que fue donde obtuve mi carnet profesional, exactamente, en la talla baja, talla baja senior, a pesar de tener ya una edad avanzada que hubiese podido competir en otras categorías en la máster, pero bueno, no fue el caso, gané en senior. Bueno, José María, me gustaría preguntarte, ya que evidentemente lo comentamos porque ustedes saben que yo soy de la Session Fly y José María es el presentador, no vamos a entrar en esos detalles, pero José María, vamos a hablar de un tema un poco molesto, me vengo a referir molesto y un poco incómodo. No me ponga nervioso, que sabe que tengo un ímpetu a veces desmedido. Pero yo creo que entrando en seriedad, usted será una de las personas que podrá mejor explicar este buro que anda por ahí, sonando por ahí, del tema de la palabra vigorexia. Exactamente, la palabra vigorexia. Recuerdo que hace poco en algún canal de televisión mediático se ha entrevistado a algunos fitness, culturistas, etcétera, y se les ha aplicado ese término. Como usted ha dicho, palabra o término, la dismorfia, desde la perspectiva médica, sí que es una palabra aceptada como trastorno de la personalidad en el sentido de una distorsión de la propia imagen de uno mismo. Podríamos hablar ahí de enfermedad, reconocido por la comunidad médica. La comunidad médica en ningún momento ha reconocido la vigorexia, que es una palabra, un término que se le viene a aplicar a la persona que tiene un afán desmedido por muscularse. Pienso que eso ha sido creado para desprestigiar al colectivo que practica fitness o culturismo, y es una especie de cajón desastre para poder justificar que esa gente que practicamos este deporte no somos realmente deportistas, sino que somos enfermos. Eso es una barbaridad. Es, por ejemplo, como decir que una persona que corre los 100 metros lisos y compite, por ejemplo, Usain Bolt, con que está obsesionado con bajar su registro, es un metroléxico. Ya hemos creado otro adjetivo sustantivado, sustantivo adjetivado. Luego, por ejemplo, Contador, que está obsesionado con ganar otro tour y está trabajando en ello, por lo que tengo entendido, es un cicloréxico. Mira, queda bonito. Yo pienso que hay una palabra más antigua que puede aplicarse a todos los que utilizan el término vigorexia para desprestigiarnos. Amigos, hablamos de la palabra estupidez. Bueno, yo creo que la pelota está en el balón de ustedes. Ustedes ahora tienen, para dar su opinión de lo que José María le acaba de explicar a ustedes, lo que es el tema de la vigorexia. Bueno, pasando un poquito de página, José María, tratando un poquito en la dinámica de tus preguntas, que la gente siempre dice el atuendo de José María Forte. Denle una sencilla razón de por qué usted se viste de esa manera. Bueno, yo no sé de qué manera, o sea, desde la perspectiva del público que me contempla, no sé cuál es la manera, de qué manera me he visto. Es decir, como podéis observar, soy una persona versátil, no en el sexo, que lo tengo muy claro mi orientación sexual, sí en mi forma de vestir. Me considero una persona moderna, a pesar de mi edad, y que me mantengo a la moda, evidentemente con mi toque personal. Como podéis observar, ahora también voy mal vestido, seguro. La cara no me cambia, quizás ese sea el problema para algunos. Pero considerar que una persona que viste con camisa, que se vende en el corte inglés, de Emilio Tutsi, para ir con corbata, que son las mismas que llevo con corbata, y con un chaleco de vestir, es parecer un secuaz de Jack Sparrow, me parece una afirmación totalmente absurda. De todos modos, ahora, por ejemplo, voy vestido de otra forma, y también podría decir alguno, parece que trafique con piruletas. Tiene pinta de traficante de piruletas, porque lleva las gafas amarillas, y un pendiente, los anillos, me tengo que quitar todo. Mira, yo llevo el look que me da la gana, eso para empezar. Y segundo, al que le moleste, que siga viendo el programa. Que siga viendo el programa. Una muy buena razón ni la explicación de por qué, porque evidentemente no sé por qué la gente se empeña, aunque ha sido una de las preguntas más formuladas en nuestra web. Bueno, ya, pero en algunos foros de cierta no muy buena reputación. Antes hablaban mucho de tus patillas, ya ven que no lleva patillas, porque no es que se la haya quitado, porque ustedes, sobre todo eso hay que decirlo, porque la gente diga, no, que esas patillas, que dónde me va, que si están pintadas, no se la ha quitado por eso, simplemente que es, como lo ha dicho, un hombre versátil y no en cuestión de sexo, porque tiene su orientación sexual definida, como acaba de decir. Bueno, José María, te voy a hacer la pregunta del millón. Tú que siempre le preguntas a la gente que qué tres cosas se llevaría a una isla desierta. Sí, me pones una real, realmente me pones un aprieto, porque es una pregunta que siempre he pensado que si me la reflumularan a mí, prácticamente me quedaría en blanco. Entonces, ¿qué tres cosas me llevaría a una isla desierta? Yo, por sistema, le tengo alergia a las islas desiertas, con lo cual, lo más seguro, por no decir que me llevaría un helicóptero, un piloto, para helicóptero, porque yo no sé aún pilotar un helicóptero, y ya que dices tres cosas, igual un casco, que me lo pondría yo más que el piloto, aunque si nos estrellamos, moriríamos los dos, pero de todos modos, por si acaso. El sentido es claro, o sea, no creo que durara ni dos minutos en la isla. Bueno, evidentemente a José María no le gusta la soledad, le gusta estar muy bien acompañado, y bueno, ya lo veis que está en buena compañía. No, no, no es por la soledad, es por la Nintendo. Por la Nintendo, la Xbox, etc. Y por la familia, porque si la tengo que llevar a toda, pues creo que no la podía llevar. Se acabarían los cocos rápidos en la isla. Sí, los cocos seguro, como mucho, aunque sea pequeño. Bueno, José María, aunque yo sé que tú no crees mucho en eso, y sí, te basas en muchos personajes de cómics, porque sé que eres un buen leedor de cómics, bueno, de lectura en general, porque luego vendrá la pregunta de lo del libro, porque yo sé que tú lees mucho. José María, los tres deseos del genio, explícame, ¿qué le pedirías tú al genio de la lámpara si te concediera el deseo? Bueno, yo en principio, si se apareciera un genio de la lámpara y me dijera que me va a dar tres deseos, con que yo por sistema soy desconfiado, pensaría que me está tomando el pelo, y con que no tengo pelo para tomar, le diría, el primer deseo que tengo es que desaparezcas. Porque los deseos que tengas que concederme, me los concedería yo mismo. Como genio de la lámpara, ¿no? Porque yo soy el genio de la lámpara auténtico, tú no eres nadie, ¿entendemos? Estás usurpando mi personalidad, vete al cuento de las mil y la noches. Muy buena esa misión. Sinvergüenza. Muy buena esa misión. Tú no eres genio ni estás en la lámpara. Y no es maravillosa. Bueno José María, ya pasando a lo que es el tema de la lectura, cuéntanos cuál ha sido tu último libro, aunque sé que lees bastante. Bueno, yo no leo tampoco demasiado, pero soy lector de cómics, evidentemente, pero como libros estoy especializado en la lectura de novela artúrica, mitos artúricos, mitos de Avalon, Camelot. Y luego, sobre todo, últimamente, me está entusiasmando un escritor inglés que se llama Michael Morcock, que escribe un género literario que se llama Espada y brujería, y el último que estoy leyendo es La Torre Evanescente. Habla de un príncipe, bueno, un rey, realmente es un rey, que perde su trono, con una enfermedad perniciosa, una especie de anemia perniciosa que le deteriora físicamente, una persona que domina las artes arcanas, el oscurantismo, las artes místicas, un dominio de la espada brutal, y es portador de la llamada Stormbinger, o tormentosa. Y esa espada está vinculada a él y le sirve para extraer del cuerpo de sus enemigos y amigos las almas que los animan, alimentándolo y curándole de la enfermedad que lo pervierte. Y digo amigos, porque en algunos capítulos, por desgracia, cuando no tiene a nadie que matar, a nadie enemigo que matar, su espada cobra vida y tiene que matar a sus propios congéneres para sobrevivir, a sus propios amigos o compañeros de batalla. Bueno, para todo el que le guste la lectura... Es metafórico, es un libro metafórico, me encanta. Eso iba a decir, para todo el que le guste la metáfora... No leo mucho por eso. Soy una persona que no tengo mucha cultura, como se ha apostillado correctamente en algún palurdo de algún foro que hemos visto. Que eso es otra cosa también. Otra pregunta que mucha gente formuló en la web, que si en realidad, bueno, no refiriéndose a ti, sino refiriéndose en general, que cómo puede ser que esta gente estemos intentando darle explicaciones de cosas o de temas, cuando nos dedicamos simplemente a estar todo el día metido en gimnasio con los hierros, el pollo y el arroz, ¿entiendes? O sea, que detrás de todo esto... Si puedes comer pollo y arroz y estar leyendo el libro de Michael Morco, no hay ningún problema. Igual que cuando vais al lavabo, os aconsejo que tengáis un libro a mano siempre, que es un buen momento para leer. Y si acaso no tienen papel, ya sabes. Ha sido un poco afortunado. Venga, siga la entrevista, que si no, se ha quedado por todo el tiempo. Bueno, José María, entonces, ya para seguir suavizando, ya para que entremos en la curva del suavizamiento, ¿eh? Suavizamiento. Esa palabra nueva que ha inventado usted. Metroléxico, cicloléxico y suavizamiento. Perfecto. Está bien, me ha gustado, me ha gustado. Eso, para que tú veas que no eres tú. Es un aporte a la gramática al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, un aporte importante por parte de nuestro ayudante. Para darle un poco de suavizante a la cosa. Lubrificante, por cierto. Venga, siga. Te quería decir que si hay alguna cosa de la que tú quieras hablar, que no sé, que yo no te haya preguntado. Bueno, pero te has dejado la pregunta. ¿Cuál pregunta has me dejado? Te has dejado la pregunta de qué tres cosas valoro más en una persona para poder ser admirada por mí. O sea, pero eso es para que tú veas que yo no estoy acostumbrado a hacerle entrevista a nadie, porque yo de eso, pero bueno, José María, ya que sacaste el tema. Bueno, pues sencillamente, con que sea una persona ahorrativa en general, no a nivel pecuniario, económico, en dinero, pero sí en cuanto a, aunque la gente me dice que hablo mucho, intento ahorrar siempre palabras, porque si tuviera que decir todo lo que pienso, creo que no acabaríamos nunca. Lo que no tolero no es que valore, no valoro nada en la persona. Lo único que no tolero es la mezquindad, porque la raza humana me ha decepcionado profundamente. Entonces, la mezquindad considero que es algo que hay que evitar a toda costa, porque es el motivo por el cual la gente no tiene un concepto claro de sí mismo ni de los demás. Y eso dirige a las envidias, a las críticas, sin ton ni son, sin argumentos, y hace que los que no se sacrifican y no tienen un afán de superación, rijan los destinos de este planeta. Y no nos extingamos en el tema, porque me puedo poner realmente nervioso. Bueno, pero ya que se ha centrado un poco en detalle, esta íbamos a plantearla como la última pregunta, bueno, la penúltima, que no será así, porque ahora, recordando varios programas de lo que tú has presentado aquí, hay una pregunta en concreto que tú le haces a muchos de los entrevistados, que es, ¿crees tú que las normas de las diferentes asociaciones o de culturismo en general, bueno, el deporte que nosotros practicamos, en general, que tú eres uno de los baluartes de este deporte, ¿valoran en realidad el trabajo de los atletas como tú, por ejemplo, como puede ser Paco, o sea, que te puntúan, te regulan, bueno, la organización en general es defectuosa, puesto que primero que no se cuenta con un presupuesto adecuado, es un deporte prácticamente que no tiene ninguna repercusión mediática, en parte culpa nuestra también, por aparecer cuando tenemos la oportunidad de los medios de comunicación dando una imagen deleznable de nuestro deporte, también es cierto que los medios de comunicación buscan solo la parte morbosa del hecho de ser un culturista o una fitness o un fitness o un talla peso o un classic, pero parte de la culpa la tenemos nosotros por no darnos cuenta de que aparecer en los medios porque sí, bajo cualquier condición, no nos beneficia para nada, y dar una imagen correcta de esto es más difícil de lo que parece, y más cuando no tiene una preparación o un vocabulario suficiente como para argumentar correctamente preguntas típicas que están en la calle que ya sabemos todos cuáles son que nos pueden afectar profundamente no solo a nosotros porque nosotros cuando salimos de la televisión como campeones damos la imagen del colectivo y ahí está el problema. De todos modos volvemos a lo mismo. Pienso que esto, o sea, el deporte que practicamos no será un deporte realmente reconocido hasta que no sea explotado de forma mediática por los medios de comunicación de una forma ordenada y regular. Con lo cual prácticamente creo que es imposible tal como está planteado hoy en día todo el funcionamiento de nuestro deporte tanto a nivel federativo a nivel competitivo tanto las condiciones tan largas, etc. no tiene ninguna posibilidad de ser mediático. No creo así claramente. Tenemos que cambiar mucho y tenemos que encontrar gente inteligente que sepa canalizar todo esto y reconducirlo a adaptarlo a los momentos que vivimos y a la época moderna. Quizás ahí está el kit del asunto que normalmente en las televisiones como te has referido antes sale gente que en este deporte lo que son yo voy a tomar la libertad de decir un poco los intrusos de este deporte que en realidad no valoran no defienden el deporte en realidad como lo que es un deporte sino que se limitan a decir las cuatro sandeses a dar una imagen deplorable de lo que es el colectivo y por eso nos vemos en la situación que desgraciadamente casi siempre nos encontramos que es la crítica un poco la forma despectiva con que la gente habla si no eres del sector o habla del culturismo habla de los deportes en fin como pueden hablar también de los deportes de contacto que en eso no podíamos extender también muchísimo pero bueno La última pregunta Bueno entonces la última pregunta José ¿Qué pregunta me hago a mí mismo? Maldito bastardo que por cierto está nominada con ocho Oscars Bien la pregunta que me haría a mí mismo sería ¿Por qué una persona reflexiva con un cierto conocimiento del entorno y con un nivel cultural debido a mis estudios bastante bastante elevado se ha dedicado a un deporte que no tiene ninguna repercusión mediática y no reporta prácticamente ningún ingreso económico sino que más bien te hace gastar más dinero yo diría que en el fondo soy un romántico soy el verdadero pirata que estos mezquinos quieren ver y que en el fondo soy un luchador una persona sacrificada y que si volviera a hacer volvería a hacer lo mismo y lucharía para ser campeón del mundo a pesar de no tener ni la genética ni la estructura adecuada ni la predisposición física para conseguir esos títulos que he conseguido a base de sacrificio sufrimiento y sobre todo sapiencia conocimiento que os quede claro esa es la base para poder construir un destino la sabiduría el conocimiento del entorno el aprendizaje sin eso no conseguiremos nunca nada por lo tanto para ponerse fuerte igual que para poder ser más inteligente pero lo que hay que plantearse es saber cómo hacerlo saber cómo ser más inteligente es fácil leer leer y aprender para ponerse fuerte también hay que leer y aprender y ponerlo en práctica de forma correcta con lo cual si no sabemos cómo funciona nuestro cuerpo en última instancia es imposible que consigamos ponernos fuertes y este es el mensaje que doy a todos los que empezáis con ilusión a querer muscularos y a conseguir hipertrofiaros para tener un mejor físico y no hablamos de vigorexia hablamos de campeones con esto me despide Henry Méndez espero que hayamos satisfecho o satisfacido o como se diga satisfacido qué barbaridades léxicas pero bueno deja de ser divertido que hallamos que todas las personas se hayan quedado conformes con las explicaciones de José María y ahí está la entrevista que muchos pedían a través de nuestra página web ¿por qué? porque como hay muchos que critican su forma de ser también hay muchos pero muchos más que aprecian todo lo que él dice ¿por qué? porque cuando se habla con conocimiento las cosas en realidad sí que funcionan gracias ¿por qué? Gracias.